El Instituto de Ecología Litoral es una fundación de la comunidad valenciana cuya función principal es la de contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos, litorales y terrestres a través de la investigación, la realización de trabajos técnicos, el asesoramiento y el fomento del respeto a nuestro entorno natural. Obra Social Caja Madrid mantiene su compromiso al lado de las personas, apoyando proyectos en diferentes ámbitos de la sociedad y, en especial, respaldando iniciativas relacionadas con el estudio y la conservación del medio ambiente. El Instituto de Ecología Litoral, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, desarrolla una monitorización de la erosión litoral en varias de las playas más representativas de la costa alicantina, como son las de Levante y Poniente de Benidor, Almadraba, Carrer la Mar y Mucha Vista de Campello, La Mata en Torrevieja y Guardamar, para controlar la degradación de la costa alicantina y sus efectos sobre las comunidades marinas de especial relevancia ecológica. Introducción. La línea de costa es el resultado de un equilibrio dinámico en el que compiten por un lado el mar, erosionando o depositando materiales, y por otro, los aportes terrígenos, ya sea a través de ríos o del viento. Como resultado, la línea de costa no es un elemento estático, sino que avanza o retrocede y algunas veces se mantiene en su lugar, al ser igual el material movilizado que el depositado a lo largo del tiempo. Con el auge de las poblaciones humanas y sus acciones sobre el litoral, se alteran los ciclos de erosión natural, causando la pérdida de superficie con un gran valor económico, social y ambiental. Desde hace unos 10.000 años hasta la actualidad, la Tierra goza de uno de los periodos de mayor estabilidad climática de su historia geológica, lo que permitió la definitiva expansión de las poblaciones humanas. Debido a la bondad climática de la cuenca mediterránea, sus riberas son paulatinamente colonizadas y transformadas, estableciéndose civilizaciones como los fenicios, íberos, grises, griegos, romanos, egipcios, que fueron transformando el territorio para la agricultura, minería y el establecimiento de importantes rutas comerciales y la pesca. En España la ocupación se acelera a partir de la revolución industrial, con la construcción de grandes puertos, aterramiento de marismas y lagunas, transformación de tierras para agricultura, creación de zonas turísticas, etc. A partir del siglo XX, más de la mitad de la población española se asienta en el litoral, pese a que éste sólo representa el 7% del territorio nacional. Así pues, el crecimiento económico experimentado en las últimas décadas por los municipios costeros, como los valencianos, ha favorecido una progresiva acumulación de bienes materiales en los espacios cercanos al mar, de forma que actualmente se ha perdido más del 70% de la franja litoral comprendida entre el Delta del Ebro y Cabo Palos, en Murcia. La acción del hombre. El hombre, al influir sobre la erosión natural marina, modifica la morfología de la costa y causa daños irreversibles en las comunidades marinas. La situación actual se debe a varios factores. La alteración de ramblas, desembocaduras de ríos y presas disminuye los aportes de sedimentos al mar, como ha ocurrido con el río Segura que desemboca en Guardamar y en el río seco de El Campello. La eliminación de los sistemas dunares y la vegetación litoral impide la circulación de arena entre mar y tierra, disminuyendo la cantidad de arena disponible en las playas. Los cordones dunares son fundamentales para el equilibrio de arenas de las playas. En muchos lugares de la costa del Levante español, antes de la eliminación de estos ecosistemas por la urbanización masiva del litoral, se produjo un deterioro debido a la ocupación de terrenos por la agricultura, como en el caso de Benidorm, y la playa de Muchavista, San Juan, antiguamente conocida como Playa de la Huerta. Las dunas y la superficie de playa seca que quedaba por encima de los mayores temporales no fueron considerados por la normativa española como parte del dominio público marítimo terrestre hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Esto facilitó la ocupación y deterioro de gran parte de los cordones dunares del litoral español. A partir de 1988, con la nueva Ley de Costas, se amplió la servidumbre de protección y se desarrollaron normativas para salvaguardar los primeros 100 metros interiores desde el límite de la ribera del mar, impidiendo la presencia de construcciones con fin residencial. Esto sería válido para zonas en las que los terrenos eran clasificados como no urbanizables antes de 1988, pero el problema surge en provincias como Alicante, donde a la entrada de la ley ya tenía urbanizado el 64% de la primera línea y gran parte de la fachada marítima declarada como suelo urbanizable. En esos casos, la servidumbre de protección se reduce a los primeros 20 metros desde la ribera del mar y se obliga a respetar las construcciones existentes que cumplen con la legislación vigente. En zonas litorales, como las del sur de Guardamar, donde las dunas se han salvado de la invasión de las construcciones, el viento al soplar desde el mar levanta la arena y ésta se va acumulando detrás de la playa, sin perderse tierra adentro. Árboles como los pinos y diversos tipos de plantas especializadas estabilizan las dunas y ayudan a retener las arenas. Cuando el viento se dirige hacia el mar, la arena se desprende de la duna y es devuelta a la playa en un incesante equilibrio que transcurre al ritmo de la meteorología. Las playas que cuentan con un cordón dunar asociado son más estables y capaces de mantenerse, siempre con arena suficiente para su funcionamiento. Sin embargo, el mayor porcentaje de las magníficas dunas que existían en Alicante han desaparecido y con ellas las playas han perdido la arena necesaria para su mantenimiento. En la provincia de Alicante hay ocho lugares de interés comunitario marinos. Son áreas marinas que contienen hábitats prioritarios para la Unión Europea. Una de las especies principales que justifican su protección es la fanerógama Posidonia oceánica. Sólo puede encontrarse en el Mediterráneo, hasta los 35 metros de profundidad y lleva habitándolo 60 millones de años. Su sistema de raíces, tallos y hojas contribuye a retener el sedimento de los fondos marinos y a frenar el efecto del oleaje y, consecuentemente, la erosión. No es un alga, sino una planta de estructura compleja que, a diferencia de las algas, puede instalarse directamente sobre fondos arenosos y estabilizarlos, favoreciendo el desarrollo de cientos de especies animales y vegetales. Su crecimiento, de 2 a 6 centímetros al año, es extremadamente lento y complejo, ya que es función de las condiciones ambientales. El crecimiento vertical se acelera en situaciones desfavorables de sedimentación, búsqueda de luminosidad, etc. El horizontal es utilizado para colonizar nuevas áreas. En condiciones óptimas, la pradera alcanza prácticamente la superficie, formando auténticos arrecifes barrera que frenan el oleaje y protegen las playas. Desde la base del tallo hasta la zona donde tiene lugar el crecimiento de las hojas, existen sólo entre 5 y 8 centímetros. Si esta zona queda enterrada durante más tiempo del que duren sus reservas metabólicas, la planta morirá. Consecuentemente, la Posidonia no podrá responder indefinidamente ante un aporte repentino de sedimentos, como es el caso de obras marinas mal planificadas, y siempre que esos aportes superen los 10 centímetros, se producirá la mortalidad de la pradera. La construcción de puertos, espigones y paseos marítimos modifica el transporte de sedimento por las corrientes marinas. La acción del viento El viento es el principal agente formador del oleaje. En el hemisferio norte, el flujo de aire en una zona de altas presiones o anticiclón, debido a la rotación terrestre, gira entre las isobaras en el sentido de las agujas del reloj y de manera inversa si se trata de una borrasca. La dirección y fuerza del viento dependerá de la posición de estas zonas de presión, así como de la distancia entre isobaras. En mar abierto, para crearse un área generadora de oleaje, se necesita lo que se denomina un fetch mínimo. Esta es la distancia necesaria sobre la que debe soplar el viento en una dirección constante y durante un tiempo suficiente, para crear áreas donde se generen las olas. Aparece entonces el denominado mar de viento, donde progresiva y caóticamente las olas van captando la energía, ganando velocidad y altura. Cuando la altura de la ola es un séptimo de la distancia entre crestas, libera la energía almacenada formando los conocidos borreguillos. Cuando salen fuera del área de generación y con independencia del viento que las ha creado, se forman grupos de olas similares y regulares que se dirigen hacia la costa, en lo que se denomina mar de fondo. Según cálculos teóricos, se conoce la distancia, intensidad y duración con la que debe estar soplando el viento para llegar a formar una determinada altura de ola. Pero la situación real es más compleja, ya que las olas no pueden crecer indefinidamente. Se encuentran limitadas por la cantidad de energía que pueden absorber, por obstáculos como islas, costas, irregularidades del fondo, interferencias entre grupos de olas, cambios repentinos en la dirección e intensidad del viento, etc. En la costa de Alicante, el oleaje más frecuente y de mayor altura es el de Levante. En esta dirección, el viento puede soplar prácticamente sin obstáculos desde las costas italianas. El norte de África deja poco margen para el desarrollo de vientos del sureste, mientras que las baleares crean una zona de sombra para los flujos del noroeste. Consecuentemente, los vientos del este son los que transmiten más energía al mar, frente a cualquier otra dirección, pudiendo crear olas de hasta 4,5 metros, aunque las más frecuentes son las comprendidas entre 0,5 y 1 metro. Junto a la costa, y especialmente en verano, se crean regímenes de brisas térmicas, de mar a tierra y de tierra a mar, que pueden generar vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Durante el día, el aire situado sobre tierra se calienta y eleva, siendo sustituido por aire fresco proveniente del mar. Cuando la diferencia de temperatura supera los 4 o 5 grados centígrados, aparecen los habituales levantes o leveches, observados a diario en la costa alicantina y que pueden extenderse hasta las primeras 20 millas junto a la costa. Durante la noche, se observa el proceso contrario, aunque de menor intensidad. La acción del oleaje La respuesta del oleaje cuando llega a la costa depende de las características de la onda junto a la orientación y tipo de litoral que se encuentre. En función de la altura, pendiente y longitud de onda, unido a si en litorales de playas de arenas, gravas, acantilados, presencia de bajos, islas, arrecifes, así como del perfil de profundidades, el oleaje se comportará de una forma u otra. Las olas se clasifican como propias de profundidades indefinidas, intermedias o reducidas, en función de la relación que existe entre su longitud de onda y la profundidad a la que se encuentren. En mar abierto, el transporte de masa es muy pequeño porque la trayectoria de las partículas por debajo de la onda es prácticamente circular. A medida que se desciende, la órbita cada vez es más pequeña hasta extinguirse. En profundidades reducidas, a medida que se desciende, la trayectoria de las partículas cada vez es más elíptica y en cuanto llega a la zona de rotura, en contacto con el fondo, se convierte en un movimiento de traslación hacia adelante, en mayor medida y hacia atrás. En ese momento, el transporte de masa es máximo, produciéndose el asomeramiento de la ola. Por tanto, debemos tener en cuenta que, debajo de la ola, la energía se extiende a modo de columna hasta llegar a chocar con el fondo en las zonas de rotura a poca profundidad. En playas de arena más o menos rectilíneas y con un perfil de profundidades suave, como las de Guardamar y Muchavista-San Juan, cuando el frente de oleaje llega con cierto ángulo a la costa, se produce el fenómeno conocido como refracción. El oleaje tiende a girar y cambiar de velocidad hasta dirigirse paralelamente a la orilla. El extremo del oleaje, que antes llega a menores profundidades, se frena, mientras que el otro extremo, que navega a mayor profundidad, debido al principio de conservación de la energía, tiene que desplazarse a más velocidad. A medida que el oleaje se aproxima a la orilla, comienza a interaccionar con el fondo, aumentando la altura de la ola y reduciendo su longitud de onda, de forma que, cuando la profundidad es inferior a la mitad de la distancia entre crestas, disminuye su velocidad. En la zona de rotura, el oleaje empuja la masa de agua que tiene delante de él, apilándola hacia la costa. Esta situación crea diferencias de presión y provoca flujos del agua, longitudinales y paralelos a la orilla, junto a otros transversales y de retorno hacia mar adentro. Se crea un sistema celular de corrientes en la playa. Si el oleaje incide con cierto ángulo, la corriente longitudinal es más intensa en la dirección de propagación del oleaje. En la zona de rotura, cuando el oleaje siente el fondo, comienza a transmitir su energía, provocando el movimiento de arenas. Generalmente, el movimiento de avance de las arenas hacia costa es superior al de retroceso, formando una corriente de transporte en sierra, en dirección norte o sur, dependiendo del empuje del oleaje. En las playas levantinas, donde dominan los oleajes del este, en los primeros 5 a 6 metros de profundidad, se producen estos movimientos del sedimento longitudinales y paralelos a la costa, cuya dirección dominante a lo largo del año, generalmente, es de norte a sur. Por ello, cualquier estructura que invada totalmente esta profundidad activa para el transporte de sedimento, obstaculiza el desplazamiento de arenas. Esta situación puede observarse en la desembocadura del río Segura, donde la playa queda apoyada al norte del espigón, debido a la acumulación de arenas. Este factor, unido a los sedimentos que debería aportar y no aporta el río Segura, y la eliminación del sistema dunar, provoca que la playa cada vez tenga mayor déficit de arenas, reduciendo su anchura y facilitando que el oleaje penetre más distancia tierra adentro, provocando el derrumbe de las casas de Babilonia. Consecuencias de la instalación de estructuras en el litoral. Los tramos de costa, con infraestructuras como puertos, espigones, etc., provocan cambios en el comportamiento del oleaje y las corrientes marinas. Cuando el frente de las olas impacta con el extremo de un espigón, como el del puerto de Campello o Benidorm, se produce un fenómeno conocido como difracción. El punto donde choca la ola actúa de foco emisor extendiendo el efecto de las ondas hacia las zonas interiores del puerto y a sus partes abrigadas, como las que rodean a la bocana. Consecuentemente, el sedimento de las playas también sigue el mismo camino, quedando acumulado en el interior del puerto y al resguardo del mismo. Con el paso del tiempo, se produce un perjuicio económico para los puertos, ya que deben dragar la arena introducida y para la población en general que observa cómo la arena se acumula en los extremos de la playa, mientras que desaparece en otras partes. Esto fue lo que sucedió en la playa de Poniente de Benidorm, donde a principios de los años 90 hubo que aportar arena artificialmente tras los desequilibrios sedimentarios provocados durante décadas por la presencia del puerto. También se pueden observar otro tipo de fenómenos, como suceden en la playa de Campello, donde el frente de oleaje, al encontrarse con el espigón del club náutico, impacta desigualmente en la playa, transmitiendo más energía al tramo de costa fuera de la zona de sombra creada por el puerto. Consecuentemente, la playa del Carrer Lamar siempre es más estrecha por la misma zona, sufriendo una recirculación de arenas hacia ambos lados debido a la disposición de los espigones y una mayor anchura junto al puerto. Las playas tienden a funcionar como una unidad sedimentaria donde debe existir un equilibrio de arenas. Si la arena se acumula parcialmente en una zona, otra parte de la playa se estará quedando sin la arena disponible. Hoy en día, las transformaciones que ha venido realizando el hombre sobre el medio natural disminuyen la capacidad de autoregeneración de la costa y nos hacen más vulnerables frente al predecible ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. Desde los años 90, en el Mediterráneo se registran subidas del nivel del mar que fluctúan entre 2,5 a 10 milímetros al año, esperando cifras de ascenso entre 25 a 50 centímetros para los próximos 50 años. Consecuentemente, la superficie de playa afectada por el mar irá creciendo y trasladándose hacia tierra dentro y con ella cada vez se perderá más arena de las playas y la erosión afectará más significativamente a los tramos litorales. En el Mediterráneo, la marea meteorológica causada por la presión atmosférica es el factor más influyente en la variabilidad del nivel del mar frente a otros como la marea astronómica que no alcanza un gran desarrollo. Constantemente, se producen ascensos y descensos que pueden llegar a ser de hasta medio metro debido al efecto de borrascas y anticiclones. Cuando estamos sometidos a bajas presiones, el nivel del mar asciende un centímetro por cada descenso de un milibar. Se trata del efecto conocido como barómetro invertido, potenciando el efecto erosivo del oleaje en caso de un temporal. Actuaciones para solucionar el problema. En la actualidad, para resolver el problema de falta de arenas, se recurre a la colocación de espigones de retención, trasvases de arenas de unas zonas a otras o costosas aportaciones artificiales de sedimentos para saciar las necesidades del turismo masivo de sol y playa. Actualmente, la gran mayoría de las playas del Levante español necesitan de una intervención constante para poder mantenerse en unos niveles de operatividad marcados por el yugo del turismo y no siguiendo criterios estrictamente medioambientales como sería deseable. Sin embargo, mientras no se elimine o corrija la causa que originó el problema, estas soluciones son temporales porque en la mayoría de casos, al cabo de cierto tiempo, se tiende a la situación inicial. Esto es debido a que, al alterar irreversiblemente el sistema natural, se le priva de su capacidad de autorregeneración. Este tipo de soluciones se adoptaron para muchas de las principales playas alicantinas como la de Carrerla Mar en Campello, Playa Poniente en Benidorm y Playa Muchavista San Juan. Después de su realimentación con sedimentos del yacimiento submarino de Serra Hielada, estas tres playas parecen aguantar bien el paso del tiempo, especialmente la de San Juan, regenerada en el año 1992 con cuatro millones de metros cúbicos de arenas. Fue una de las mayores obras de regeneración realizadas en España y que sigue manteniendo el equilibrio después de 20 años. Hay que tener en cuenta que el efecto del transporte de arenas por el mar no entiende de fronteras ni de términos municipales, por lo que todas las zonas erosionadas han de ser correctamente estudiadas antes de proceder a una actuación, sin olvidar que la solución escogida puede afectar a las playas situadas a varios kilómetros de distancia. En la playa de la Almadraba de Campello se produce un claro ejemplo que sintetiza gran parte de los aspectos vistos hasta el momento. Se trata de un tramo de costa con pequeños acantilados y playas de cantos y arenas. Hasta los años 70 se mantenía prácticamente sin cambios importantes, pero en 1978 tras la construcción de un pequeño puerto comenzaron las alteraciones que han desembocado en los graves problemas reflejados hoy en día. Mediante un espigón se unió artificialmente con la costa un pequeño islote natural generando cambios en el oleaje y consecuentemente en el transporte de sedimentos. Con el paso de los años el puerto ha ido acumulando y encerrando la arena que debía estar distribuida por los fondos contiguos y la playa de la Almadraba disminuyendo su anchura. El oleaje llega hoy en día con facilidad a la base del acantilado poniendo en riesgo las construcciones que aun siendo legales invaden el dominio público marítimo terrestre ya que fueron construidas con anterioridad a la entrada de la última ley de costas. Asimismo al modificarse las condiciones naturales del medio marino la Posidonia oceánica ha sido también víctima de esta actuación aumentando drásticamente el porcentaje de mata muerta en los últimos 30 años. A raíz de esto el saludable arrecife barrera de Posidonia que ayudaba a retener las arenas de la playa prácticamente ha desaparecido y con él su efecto beneficioso para la playa. Las actuaciones de retirada de restos de Posidonia que tanto incomodan al turista arrastran también los cantos de la playa desprotegiéndola aún más. En su lugar se aportan periódicamente grandes cantidades de arenas que no son capaces de resistir un temporal de intensidad normal y que vuelven a ser acumuladas en profundidad enterrando de forma súbita a las comunidades marinas someras y dificultando la posible recuperación de la Posidonia debido al aumento de la turbidez y el tamaño de grano inapropiado. La solución pasaría por retirar el espigón del puerto y restablecer la morfología original de la costa, devolver a su origen la base de cantos de la playa y utilizar los sedimentos atrapados para restaurar la playa. Aún así y debido a la extremada lentitud de crecimiento de la Posidonia sería difícil que la zona pudiera llegar a ser la misma de antaño. Epílogo Con los conocimientos que se tienen en la actualidad y vistos los errores del pasado es nuestra responsabilidad luchar por recuperar el patrimonio natural que hemos destruido. El objetivo de la colaboración entre el Instituto de Ecología Litoral y Obra Social Caja Madrid es conocer las causas que han originado los problemas de erosión en las zonas de estudio y proponer soluciones para una adecuada gestión. de ecología Litoral de Ecología Litoral